Y el senador Óscar Ortiz ha presentado una denuncia penal por prosogenetismo y trata de personas ante la Fiscalía General del Estado contra el dirigente Cocaleo Leonardo Loza. Recordemos que Loza ofreció aparentemente a Mises, a un ministro, en un acto en el Chapare. Además, dice que sus palabras no fueron ninguna broma. Hoy estamos presentando en la Fiscalía General del Estado esta denuncia contra el señor Leonardo Loza por trata de personas y prosogenetismo. Creemos que se debe generar un precedente muy claro y se debe abrir una investigación a fondo por este caso que ya viene siendo un secreto a voces y que no se podía comprobar pero que con las declaraciones del señor Loza, que no eran bromas, se ha podido lograr la evidencia suficiente. Y es el hecho de que muchos dirigentes, especialmente en áreas rurales de sindicatos, buscan agradar a los altos jefes del gobierno, del MAS, con mujeres de las comunidades. Esto obviamente es un hecho inmoral, es un hecho indignante, es un hecho escandaloso y por eso estamos cumpliendo con la presentación de esta denuncia formalmente ante el Fiscal General del Estado por prosenetismo y trata de personas. El gran problema es que al parecer se ha venido dando esto reiteradamente y las disculpas no invalidan de que hubo un hecho. No sabemos si se llegó a consumar, pero sí el señor Loza públicamente le ofreció a una jovencita, a un ministro que estaba de visita en una población. Está claro que eso es un hecho inmoral, es un hecho contra las leyes y constituye delito. Por eso estamos presentando esta denuncia penal, por prosenetismo y por trata de personas. Porque no puede ser que se siga utilizando a las mujeres, especialmente de las comunidades campesinas, como si fueran un objeto para ganarse favores, ganarse puntos, ganarse el apoyo de jefes partidarios o de autoridades de gobierno.